Pues gente, se viene The Mortuary Assistant, oh Dios mío, por fin, vamos a jugarlo. Hace algún tiempo, no me acuerdo cuánto, un año, año y pico, jugué la demo que salió de este juego antes de que saliera, y bueno, luego salió y digamos que entre comillas le perdí el rastro, es decir, que pasé un poquito, aunque siempre lo he querido jugar lo que es el juego completo, y por fin estamos aquí para darle. Ya sabéis, estamos en una morgue, somos trabajadoras, bueno, una trabajadora, una chica, tienes que embalsamar cuerpos, marcar los fallos que tenga cada cuerpo, heridas, lo que sea, y luego hay eventos paranormales en lo que es la morgue, hay cosas returbias, boludo, y aparte en el juego, por lo que me he enterado y por lo que he visto, de los cuerpos que tienes que examinar, uno de ellos es sospechoso, pero tienes que saber cuál, para quemarlo, para incinerarlo, vaya, así que vamos a darle, a ver qué tal está esto, vamos a ver, le damos, nuevo turno, madre mía el turno, va a venir caliente, ya os lo digo, y sin haber entrado a jugar todavía, guarda automáticamente, vale, que sigue muy bien. Ah, esto no lo he visto, con ética, no vas a entender por qué le hiciste, oh, es guapa, eh, joder, es mona, tío. ¿Por qué hay palabras en negrita? Oh, well, that's good, I remember you mentioning him, where's he located, are you moving away from me? No, no, I'm not moving, he's actually located around here, Riverfields. Oh, Rebecca, I don't like that. Grandma, even I've heard things about that place. Ah, su abuela. Just be worried about you. Make up stories, death is a scary thing to a lot of people, and we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever, it's fine. Right, right, I'm sorry. But I wanted to give you this. Esta escena, claro, no la llegué a ver en la demo, obviamente. A ver qué me vas a dar. Oh, qué buena pinta, para el sitio donde vamos. Sí, sí, cógelo, cógelo, sí, sí. Hazlo, hazlo. Hazlo. Cógelo. Te va a venir bien, créeme. Porecilla, paso nuevo trabajo. Estoy ilusionada. Coño, digo, ¿qué está ocurriendo? Todos los finales o me voy. Tranquilidad. Es mi intención, hacerlos todos. Pero poco a poco, poco a poco. Paquito a paquito. Paquito. Se parece a Caroline del Tormenter Soul. Yo no le veo parecido. No. Here we go. Allá vamos. ¿Cómo? Pero ¿cómo que here we go? Ah, directamente me trae... Uy, 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 uy. Mi gato hace uy, 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 uy. Sensibilidad, por favor. No puedo tocar la sensibilidad. Ah, sí, 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 sí. Vamos a ponerle un dos. ¡Hostias! Ahora me he pasado. Un poquito menos. Un poquito menos. Ah, uf, uno cincuenta. Justo. A ver. Venga, va, me sirve. A ver, voy a cogerte este jarrón y te lo lanzo a la verga. Rebeca. Ah, me olvidé de darte una última cosa. Toma un lápiz de mi escritorio y firma. Gracias. Zoe, postdata. Buena suerte. Un lápiz, ¿eh? Este lápiz. Te mato como a John Wick, ¿eh? O sea, como hace John Wick, quiero decir. Accede al inventario rápido y elige el objeto que quieres usar. La mayoría de los lugares, aunque no todos, donde se pueden usar objetos harán que aparezca el icono de objetos. Muy bien. ¿Y qué hago con esto? Me lo pongo... A ver. Los objetos grandes los sostendrás en tus manos. Si ambas están ocupadas, tendrás que soltar un objeto grande antes de poder tomar otro. Los más pequeños se guardan en tus bolsillos. Selecciona un objeto que te permitirá llevarlo. O sea, verlo. Después de seleccionar un objeto, aparecerá su descripción debajo. Si un objeto se puede soltar, aparecerá la opción de soltar bajo su descripción. Vale. Se usa para firmar el papeleo en la puerta. ¿Me lo puedo poner en las manos o algo? ¿O no? No se puede. El papeleo, el papeleo. ¿Qué papeleo? ¿Esto de aquí? ¿O no? Clic derecho. ¡Ah, coño! Eso, eso es lo que yo estaba buscando. Coño, eso, eso. Madre mía. Pero escúchame. Empezamos directamente, tío. Pero no... Y es de día. Que es lo que más me sorprende, la verdad. No sé. ¡Ah! Que no hay subtítulos. Sí, por favor. Ah, pero... ¡Ah! ¡Ah! Que me está dando el tutorial. ¡Qué susto me ha dado, eh! ¡Qué susto me ha dado! Y no he empezado ni a jugar, tío. ¡Hijo puta! Para sacar o guardar un cadáver refrigerado, abre el compartimento que tiene el nombre, saca el estante y acércate. Vale, que sí. Si te ha asustado el octogenario, verás en un rato. Sí, sí. Sí lo sé, sí lo sé. No hace falta que me des... ¿Sabes? No hace falta que me... Que me animes. Si yo lo sé, ya. No, no. Me equivoco de botón. Abre. Abrí, abrí. Y ahora... Lo metemos al señor. Y ahora para adentro. Ciérrale, ciérrale. No me fío. Vamos. Pero de nadie. Me gusta animar, dice. Sí, sí. No, si ya vengo preparado de casa. No te preocupes. Ahí va, que hay que dejar pulsado. Cállate, que me pongo nervioso, eh. ¡Me pongo nervioso! Vale, cógela a la señora. Cógela, que hay que llevárnosla. Vamos a llevar a la señora. No puede correr con esto, eh. Venga, abre los ojos. Dame un susto, señora. No, lo lleva abierto, ¿no? Parece. ¡Hala! ¡Qué susto me has dado, Raymond! Ver portapapel... Ah, el espacio. Sí, hay que hacerlo de las... Estas. Pasa el cursor sobre la marca, tal, 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 tal. Que sí, que sí. Si esto me lo explicasteis en la demo. Si esto ya... Mira, ahí tiene algo la señora. ¡Pobrecita la señora! ¡Qué mal ha caído, de verdad, eh! Mira, ahí tiene más marcas. ¡Eh! Mira, le das y desaparece. ¿Y what the fuck? ¿Qué cojones? Pero tú ya jugaste a esto, ¿no? Ah, que ha dado un golpe en la ventana. ¡Qué bien! Yo jugué la demo. Jugué a la demo, Héctor. En su momento. Y esto es el juego completo. Tiene marcas... ¡Magia! Es un cadáver mago. Sí, sí. Ya te digo. ¿Esto no es una marca? ¿Qué coño tiene ahí? Vale, eso está marcado ya. A ver, señora. Usted es muy pesada, ¿eh? ¡Ah, ya! Los pies no tienen nada. Sí, sí. Cállate, cállate. Quiere muy pesado. Que cascas mucho, tío. Sistema de registros. Dorothy. ¿Qué ha sido eso? No he dicho nada. ¿Cómo que no? Hombro derecho. ¡Keratolosis! ¡Keratolisis! ¡Joder! Brazo derecho. ¡Pum! Y luego en el brazo izquierdo, lunar. Enviar. ¡Eh! ¡Soy puta ama, eh! ¿Te guste o no, Raymond? ¡Mírala! Eso es un lunar tetil. ¿Qué es un lunar tetil? A ver. Papeleo relacionado con la manipulación del óbito. Archívalo en la entrada para que esté difonible si se necesita. ¡Hala! Tú, hijo puta. Déjame en paz. Que me ha dado un susto. Nada más entrar. ¡Cabrón! Se lo voy a estar... ¡Vamos! Que si se lo voy a estar reclamando. ¡Eh! ¡Pum! Hora de embalsamar. Bueno. Tutorial. Vale. I've set everything out so you can just go ahead and get started. Para insertar agujas en el cráneo Luego retuerce los filamentos Para sellar la mandíbula Retuerce, inserta Madre mía Me falta algo Ah, que no es lo de los ojos ¿Y qué es? Esto de aquí Se usa para insertar agujas en el cráneo ¿Justo o no? Pues no ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Agujas de cierre Ah, que también hay que coger Depósito sumestante ¿Lo puedo coger todo? No puedo cogerlo todo Solo puedes cargar dos objetos grandes Que sí, que sí Calla, calla Calla, canalla Vale, vale Pero déjame en paz Déjame en paz ¡Adiós! ¡Coma! Buah Ya me lo estoy viendo venir, ¿eh? A ver No puedes coger todo Y los filamentos Ya, ya, ya No, si Me estoy viendo venir O sea, me estoy viendo venir cosas Cuando esté en esta ¿Sabes? En esta escenita Verás que rico ¿Y ahora qué? Usa el manipulador para abrir el párpado por completo Interactúa con el ojo para colocar la esfera Luego cierra el ojo Madre mía, señora I'm so sorry, ¿eh? Ala Adiós Y ahora Aquí Tenemos que meter ¿Qué era? Era humectante Ah, bueno Si los tengo aquí Formaldehido No puedo coger nada No te preocupes Suelta esto Pillamos Humectante Te voy a meter una hostia Gilipollas Me está vacilando encima El pavo, ¿eh? Qué imbécil Le corréis, cabrones Ala Y metanol ¿Y ya? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora? A ver Uy, no Aquí no Aquí Usa el escalpelo para hacer una incisión en la arteria carótida Madre mía Give me, give me Give me No de más ruido, ¿eh? Que sé que ha sido tu gilipollas Seguro que ha sido él ¡Ras! Ala Para usar un objeto A ver el inventario rápido Y selecciono el objeto que necesitas Tengo que traerle El qué cosa Esto de aquí O no A ver No No, 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 no Espérate, 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 espérate Espérate Suéltalo aquí Tensión Por siempre Las pinzas Por ejemplo Los forceps estos Le pongo aquí Me cago en sus putos muertos Esa es Y ahora esto, ¿no? La segunda vez que te asusta la persona El demonio lo va a tener muy fácil Ya Ya, ya Coño, pero claro Yo jugué la demo Yo no sabía que este tío Iba a estar aquí dando guerra El tío El pesado Alá, qué escándalo Los forces Sí, 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 sí Y luego será Algo de esto ¿Esto qué es? Cierra, cierra Por Dios Qué escándalo, amigo Cómprate una máquina más moderna Hombre Ah, que han sido los botes Que se han caído Joder Pues no me doy ni cuenta ¿Eh? Eso es una ventana Más tebrada de no abrirla mucho ¡Silencio! Así me gusta Que seas obediente Y ahora Ras Joder Qué manera más fácil de coser, ¿no? A ver, ¿qué más? Llena una bolsa de fluidos Intravenosa vacía Con líquido de cavidades Luego inserta el trocar La bolsa es aquí, ¿no? Ah, pero no es esto Espérate, espérate Me va a costar un poco Hace mucho que no juego a este juego ¿Eh? O sea que Me va a costar un poco Acostumbrarme a todo Lo que tengo que hacer Vale A ver, el trocar El trocar Es esta movida La pillamos Y venimos a la señora Que sí, que sí Si esto me lo conozco Mira Lo siento Es que si no lo hacía Reviento Te lo juro Si no lo hago Reviento Vamos ¡Estráele todo! No le dejen ni una gotita Joder, literal Me tienes muy alto Me vas a asustar Hombre, en la gracia, ¿no? En la gracia Así no me asusto Solo Cabrones Ahí está ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, que me hace ir para allá ¿Por qué? Va a pasar algo Y lo sabemos ¡Todos! Ah, pues no ¡Ay! ¡Ay! Limpiador base Una solución De tal Esto es para limpiar ¡Eh! Anda, coño ¡Uy, esa carga! ¡Uy, la carguinchi! ¡Qué sospechoso, eh! Limpia la máquina Sí, es lo que toca ahora Sí Pero no sabía que estaba allí El líquido Hacemos así Vale Y se limpia ¡Más cosas! Ah, vale Esto cuando acabe Luego Humecta los rasgos faciales Con humectante El humectante Lo he tirado, ¿no? Por aquí Es esto Apósito humectante Para limpiarle la cara Eso tampoco lo dice En la demo, ¿eh? Eso tampoco lo dice En la demo Pasa el paño Por los rasgos faciales Mientras presiones El botón interactual Hasta que uses toda la loción ¡Muy bien! Así, mira ¡Taca, taca, 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 taca! Limpia, limpia el láser Yo no he ido, ¿eh? ¿Por qué no te vas a ir y vas a ir? Y me voy a ir de aquí ¿Estás seguro? Solo llegué aquí O sea, me la llevo, la guardo y me piro Vale Soy yo Y no vuelvo más a currar Humecta Pero si eso lo he hecho ya Pero si eso lo he hecho ya Ah, me voy directamente Vale, vale Pues hala Logro My first body Hostias Me envió a casa Apenas sucedió Estoy preocupada Se supone que hoy terminaría con mis cosas Claro Esto es lo de la demo Aquí le... Claro, es que el prólogo ese que acabamos de hacer Yo en la demo no está Y obviamente empiezas aquí y no te enteras Ahora tiene un poquito más de sentido Todo con cuerda Todo cuadra Todo hila Y aquí es cuando te dice Mira, estamos de noche Vete, vete Que han llegado cuerpos Tira, tira La noche para ti Ya lo hemos visto esto Pero ¿Ves? Holy shit He signed me on He needs me to come in tonight See? I told you it was fine Congratulations Si, si I have to go Like right now I'll talk to you later Congratulations Congratulations ¡Congratulation! ¡Olé! ¡Bua! Las llaves Por aquí tienen que estar Míralas Los objetos temporales No ocupan espacio Para usar un objeto temporal Interactúa Vale Un libro sobre la historia De la preservación de cuerpos Y cómo se usaba Para lidiar con la muerte Mis muertes Un libro que describe El proceso y la ciencia De la descomposición No, sí Una cosa es clara Y es que a la chica Le gusta su trabajo O sea, le gusta El tema de las morgues Yo creo que es su pasión Tiene un montón de libros Y de cosas que estudia Estoy mirando aquí Por si esto era Alguna peli O algo conocida Pero no, no, no Son libros Son todos puros libros Coge un cuchillo No, no lo cojas ¿Esto qué es? Donus Pero Eso será en América Yo creo Que nunca he visto Ay, que es la radio Qué susto Creo que nunca he visto Donus Que vengan en bolsa Tío Creo que no, eh No se cuelan dentro Bueno, sí Donus tab Coffee bag ¿Qué es? ¿Un café con sabor a donuts? No lo sé No lo sé No lo sé Aunque lo tenía aquí Donde el café Échate un café, coño Y lávate los dientes ¿Qué es lo que son? Patatuelas Unas buenas patatuelas Cereal Mofbomb Ridículamente dulces Es la marca Mírale Ah, que es la marca Donus tab Joder, pues anda que O sea Si yo voy a poner a la venta Café No le voy a poner ese logo de marca Desde luego Se entretiene con todo Cállate Que no quiero ir Tengo miedo Aquí hay muchas cosas Mira Cereales Wolfeos La primera vez no los vi Parece que ya caducaron Bueno Así tampoco puedes interactuar con tantas cosas Cereales Lunavid Sabe un poco a hojas secas Pues qué puto asco Cereales Ocubos En teoría no contiene abejas Pero la caja dice lo contrario Anda ¡Tira! Cereales en lata Eh... Es verdad, eh Cereal world en lata Sí, sí Pues esto tampoco lo he visto nunca, eh Cereales en lata What the shit Como los veo un día en alguna tienda Me los compro Y aquí dentro no hay nada Se nota que no me quiero ir Se nota Cállate Me pongo nervioso Venga Hay que ir Nos guste o no Hay que ir a pasar terror Aquí Música ¡Gracias por ver!